No me queda más Y aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad No me queda más Si tu regreso hoy sería una imposibilidad Puesto que no era amor Lo que niegas, lo que dices que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi amor Y en mi vida, en mi vida, en mi vida, en mi vida Y aún guardarán la ilusión que alimentara el corazón Mi corazón que hoy quería verte como su mamá Y aunque vivía enamorada Y yo también te equivocaba No me importa Porque esto sí fue el amor Por mi parte, lo más digno, el más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Yo tenía una esperanza en el fondo de mi vida Y yo tenía una esperanza en el fondo de mi vida Y yo tenía una esperanza en el fondo de mi vida Y yo tenía una esperanza en el fondo de mi vida Y yo tenía una esperanza en el fondo de mi vida El mehusión que爱ó Amén.